a que se haya encabado su urna y que, o sea, hacer una especulación de ayer para hoy de que han perdido votos arraudales porque el zurderío que suele estar en los medios de comunicación hoy se rasgaban las vestiduras, es precipitado. Pero estoy de acuerdo con otras cosas, yo no sé qué hace, pareciera que no hubiese líderes en este país porque hay tíos que están en un, son concejales en un lado y diputados en otro, pero eso me recuerda a Churchill. Es que Churchill, palabras más, palabras menos, decía que era extraño que los humanos hubiésemos prevalecido porque ninguna otra especie se dejaba conducir por los más incapaces. Y si uno en realidad se pone a revisar una lista del Congreso de los diputados, pues cada partido lleva dos o tres tíos que los conocemos y todos los demás son perfectos, pero son amigos del que hace la lista. Eso es parte del sistema político español. O sea, aquí, miren, se lo voy a decir más claro. Yo quise sacar un producto netamente digital donde yo le iba a dar a ofrecer a cada diputado o concejal su perfil digital y cómo estaba su reputación digital. Entonces me fui a asesorar con alguien y me dijo, no te lo van a comprar. ¿Por qué? Porque su reputación digital no les interesa. Lo que les interesa es estar de buenas con el que hace la lista. Vale, ¿sabes qué? Tienes razón. Como eso significaba una inversión para mí, pues mejor no lo hago. Pero es que la señora Montero, además, además de que llega porque está en una lista, llega al Congreso, pero luego llega ministra, sin duda alguna, por lo que ha dicho la señora Toscano. Que, ojo, nadie está de acuerdo como lo dijo. Pero ¿saben qué? Ha podido usar palabras peores y hubiese dicho la verdad. Y les recuerdo, Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El problema de lo que dijo ayer la señora Toscano es que lo ha dicho tarde y lo ha dicho poco. Porque han debido repetírselo a la señora Montero desde el momento que le dieron la cartera de un ministerio inútil, innecesario, como dije el otro día en Periodista Digital, más inútil que un cenicero en una moto. Y el problema de todo esto o a lo que nos lleva a todo esto es a que estamos siendo conducidos por una pandilla, una panda de incompetentes. Ayer leía yo en Twitter una señora, que por cierto no recuerdo el nombre, pero borre de su perfil de Twitter eso de feminista y bisexual. Porque ayer celebraba en Twitter ella que había ganado la oposición para ser juez. Y si usted me toca como jueza en un asunto de familia, yo de entrada la recuso porque usted ya está mostrando un sesgo que no le permite impartir ley. A lo que voy es a que yo veo aquí mucha gente que pone en su perfil de Twitter, de Instagram, opositor, 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 y que seguro se esfuerzan mucho para conseguir una plaza dentro del funcionariado del Estado. Ningún político hace oposición para absolutamente nada. Probablemente estemos en manos de las personas que fueron últimas en su clase, tanto en la ESO como en la universidad, y aquí no pasa nada. Pero en el fondo el problema es ese. Y señora Montero, ¿sabe qué? Ayer que se le salían las lágrimas, ¿verdad? ¿Por qué no llora por las menores tuteladas en Baleares? ¿Por qué no llora por Teresa, la chica que le han hecho un acoso a ella y al novio, la que fue abusada por el marido de Mónica Oltra? ¿Por qué eso no le conmueve usted tan feminista de caviar, como le conmovía que ayer le dijesen, de la manera que sea, nos guste o no, la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres.